Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con príncipe o princesa, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. El significado de los sueños relacionados con un príncipe o a una princesa, nos aconseja no hacer planes o proyectos a futuro que no tengan una perspectiva de realización. Pero si en el sueño hay cosas que tengan que ver con el amor, entonces, el sueño se relaciona con nuestro amor ideal, ya sea con la posibilidad de encontrarlo, o con alguien que nos gusta y a quien también le gustamos. Si sueña que es un príncipe o con una princesa, anuncia una hermosa relación amorosa. Soñar que es un príncipe o una princesa, significa que la fantasía le lleva a la situación actual, donde no es conveniente realizar planes de futuro, que no tengan perspectiva de realización. Soñar que habla con un príncipe, significa que está en un momento tan bueno en su vida, que es envidiado por todos. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.